¡Hola chavales! Aquí KissBats comentando un nuevo gameplay de Advance Warfare y sí, vais a tener una partidita de Advance Warfare ya por fin de duelo por equipos de Mazapan 8 Y bueno, si veis que está en mi cuenta es porque ese día Mazapan 8 estaba en mi casa y le dije, oye, coge la PS3 porque eres un pesado y para de tocar los cojones No es broma, la verdad que ganas no le faltan y no hace falta decirle nada para que se ponga a jugar a la Playstation 3 Es entrar en casa de KissBats y ya, pum, la coge Y la verdad que en este comentario no quería contaros unas cuantas cositas, la verdad, porque hay de cosas que estoy bastante mosqueado Cosas que hay que aclarar y otras cosas que debéis saber, ¿no? Y bueno, vamos allá Lo principal, temas, cuenta de PS4 como podéis estar viendo en el título, ¿no chavales? Mi cuenta es xbatx- y la de Mazapan 8 sigue siendo la misma que en Play 3 Mazapan 8 Así que es bien fácil, la tenéis por la descripción, ¿vale chavales? Como ya bien he dicho Nos podéis agregar ahí, tenemos el Advance Warfare y el GTA V El Mazapan 8 aún falta comprarse el Advance Warfare, pero bueno, se lo comprará pronto, ¿vale chavales? Deciros que yo tengo dos juegos, que próximamente me compraré el FIFA o alguno de estos Pero no para subir al canal, sino simplemente para cuando vengan mis amigos Y todo eso, pues jugar con ellos y pasar un buen rato Y bueno, eso, que nos agreguéis, que nosotros aceptaremos a todos los que podamos Hasta que se colapsen las cuentas otra vez, como pasó en PS3 Pero nada, podréis jugar con nosotros Nos ponemos de videollamadas de la PS4 y todo eso Y bueno, el siguiente tema que quería así aclarar un poco Es la serie de grillados a Sniper, ¿no chavales? Dije que me agregarais y agregó muy poca gente No sé por qué, si era una partida de Advance Warfare de fondo No tengo ni la absoluta idea, pero bueno Aquí os lo pongo otra vez en una anotación en el vídeo Si no lo tenéis en la descripción La cuenta que hay que agregar en PS3 Para jugar conmigo a la serie de grillados a Sniper Que consiste en, no sé, 18 o 16 personas Todos en una misma sala A Quickscope y a ver quién gana Y si pierdo yo, pues me tenéis que dejar un reto Y yo haré uno de ellos Así que nada, agregar a Theon-X-Bash, ¿vale? Lo tenéis por aquí en una anotación y en la descripción Para quien esté desde el móvil y todo eso Que no puede mirar anotaciones Y nada, tema zanjado, ¿vale chavales? Y bueno, la verdad que esta partida de Mazapan 8 Es bastante frenética Estaba yo ahí delante y le iba diciendo Yo es que me pongo nervioso cuando juegan a Mazapan Porque tenemos un estilo bastante diferente, ¿no? Mazapan 8 es el típico que va dejando Que va a ir a rush, a puro rush Tira las rachas, espera un rato Yo soy el típico que va por en medio del mapa Sí, soy así, soy así Y bueno, el siguiente tema que os quería así un poquito explicar Es porque hemos subido dos vídeos seguidos de Juego de Armas Porque un día de los que teníamos que haber subido vídeos No subimos Simplemente porque no hemos tenido tiempo, ¿vale chavales? Pedir perdón a todos aquellos que estuvisteis Esperando un vídeo el lunes o el domingo No sé cuándo fue Pero bueno, la verdad que tuvimos Mazapan 8 y yo Un sábado y domingo muy ajetreado Entre cumpleaños, entre que quedemos Con un amigo que vino de Sardañola Dida Cogar Que tendréis el vídeo también por la descripción Todo en la descripción, sí señor Y no pudimos hacer vídeos Ya bastante que hicimos uno Que fue el reto de las pinzas, ¿no? Que la verdad que gustó bastante Y nada, eso chavales Que próximamente tendréis más vídeos Mazapan 8 se ha preparado un setup Que vais a alucinar La verdad que ha ido mejorando durante el tiempo, ¿no? Ya lo veréis chavales Os dejo con la intriga Os dejo con el hype Que la verdad que seguramente tendréis muchas ganas de verlo Tiene una espectacular Una espectacular habitación No montada Que la verdad Que os va a molar bastante Si no que os lo diga Yo que sé Dida Cogar Cuando fue a buscar a Mazapan 8 a su casa Ya me dijo Madre mía Mazapan 8 Este que tiene aquí en su casa, ¿no? Y la verdad que lo tiene bastante bien montado Ahora que se ha comprado la Play 4 Y bueno, eso chavales El siguiente tema Que os quería Que os quería comentar, ¿no? Chavales, que vi un comentario en el video anterior de doble juego de armas De Oliver Poyarroso O no sé cómo se llama, chavales Yo me acuerdo de eso, ¿vale? Chavales, perdón Pero Diciendo que hacíamos reverse boosting ¿Vale? Chavales, o sea Tendréis el comentario por aquí Por la pantallita Y simplemente su excusa Porque hacíamos reverse boosting Era que Contra los que jugábamos No eran ni Prestigio 5 Y eran nobs A ver, chaval Antes de acusar a una persona Que hace reverse boosting Tienes que mirar Qué nivel es él Ya que yo estoy desde la cuenta De Xeon XBuds ¿Vale? Chavales Que esa cuenta Juego muy poco Y soy muy poco nivel ¿Vale? Creo que soy nivel 50 O por ahí Bueno, no lo sé ahora mismo Y también tienes que mirar Eso La proporción que tenga yo ahí No tiene nada que ver Tengo proporción de 1 Y también tienes que mirar El modo de juego En juego de armas Siempre, siempre, siempre Suelen haber mancos Yo siempre que me meto Al menos Suelo ganar todas las partidas Menos aquella que tuvisteis El último día, ¿no? Pero nada, chavales Antes de acusar a una cosa Tenéis que mirar todo eso Y compruebas Que sean realmente Científicas y matemáticas Nada de hacer reverse boosting Porque es que Simplemente lo comento ¿Vale, chavales? Por si alguno lo ha visto A mí Simplemente Me da igual que me acusen De eso Cuando no lo hago ¿No? Ni en Band Warfare Ni en Black of Dawn Ni en ningún Code ¿Vale? Y simplemente Que hay mucha gente Que lo hace Y no opino Que sea nada malo Para sacarse partidas Pero bueno Yo y Mazapanocho No lo hacemos Porque creemos que jugar Contra bancos No mola nada Y nada, chavales Eso, que no hagáis vosotros Tampoco reverse boosting Que nada Chavales, ya está Ya está Se acabó la partidita Equipax Apaga el micro Y chuchuchuchu Like favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau